¡Hola de este lado! Yo soy Actos Novena... ¿Soy Santos? Soy... ¡La crecimiento de bloopers va a ser enorme! ¡Hola! Yo soy Santos Novena Roxas y esto es WTF Y hoy otro es Kingdom Hearts y no espero que tengan la misma ropa Hoy vamos a hablar de 5 mundos que todos queremos ver Bueno, yo quiero ver en... Que no están confirmados, pero nos encantaría ver en Kingdom Hearts en alguna saga Spin-off, ya saben que son expertos en eso Número 1 y el más pedido por la comunidad y al que menos van a hacerle caso El planeta del tesoro ¡Yeah! Esta película cuando salió Ney la quería Y ahora es como súper... ¡Wow! El planeta del tesoro y es bien hipster, bien mainstream y todo el mundo habla de ella Por fortuna, a raíz de cada Kingdom Hearts, la resolución de los mundos O los mundos en sí van mejorando entonces a diferencia del... ¿Qué les gusta? La primera ciudad de Halloween Acomparada con la ciudad de Corona de Rapunzel Pues obvio, es una evolución impresionante Digamos que... Veamos el lado positivo Si llega a pasar, bate unos gráficos muy bonitos Y no, o sea, no me creó una historia Simplemente quiero verlo, quiero ver a Jimmy, quiero ver que vayan a buscar un tesoro Y que el planeta explote y todos mueran Ya saben, destrucción Número 2 Se había colado una lista de descripciones y nombres abreviados de los posibles mundos Varios se acertaron Como fue Piratas del Caribe Como mundo acuático Pero venían unas siglas que decían que posiblemente fuera el castillo de Valiente Según yo sé, ya todos los mundos están anunciados Pero se cree que posiblemente Valiente o Brave sea el último mundo Porque está ahorita la inclusión de mundos Pixar o mundos 3D Entonces, aprovechando el motor El motor gráfico, pues, es una posibilidad Plantiera Valiente está padre Porque es esta búsqueda interna Y esta búsqueda de... La relación madre-hija Sería la relación de Sora consigo mismo Pero gráficamente creo que estaría muy lindo ver a Morduri Y pelear contra él Y romperle a la madre Y ver a los hermanitos de Ositos Número 3 3 Zootopia Si... Si ya hubo un Sora medio furry En Monsters Inc. O sea, yo me imagino que Sora sería un zorro O un perro Bueno, no, porque Goofy es el perro y no es el pato Pero no, me imagino visualmente un Sora como un zorro, un gato, una cosa rara Zootopia fue una de las grandes apuestas Desconozco por qué no tomaron el proyecto No sé si fue porque ya no estaba en desarrollo O por los tiempos no... No coincidieron Pero me encantaría ver a Zootopia y estar corriendo por la ciudad Y meterme a la ciudad de los hamstercitos Y estar ahí corriendo y recogiendo pendejaditas O ir a Tundra Town O comerme las pops y paletas Estaría padre Número 4 Sí, 4 Moana De Moana le preguntaron al director si era posible y dijeron que no Que ya estaba totalmente fuera de tiempo Sí hubo mucho, muchísimo, muchísimo mame Por la onda del corazón de Tefiti Por la onda en la que Tefiti pierde su corazón Y obvio tiene mucho que ver con Kingdom Hearts Y hay fanarts muy bonitos Hay un cómic de Kairi Entregándole el corazón a Sora Y bien simbólicamente O sea, hay de donde Pero pues no alcanzó Entonces en un futuro estaría padre poder recorrer el mar Con Maui ahí guiándote Y como Jackie No Hurst Y hacer un poco de mundo abierto Pues estaría padre ir Recorriendo Dislita y Dislita Y poder pelear contra TK O contra... Ay, contra Brillo ¿Cómo se llama? Damatoa Poder pelear con Damatoa Y taparte en su espalda Estaría chingón Y número 5 Igual y este nadie quiere Atlantis Atlantis tenía todo Para hacer un mundo de Kingdom Hearts Tenía la civilización Tenía el malvado Imagínate estarte peleando Contra el... ¿Cómo se llamaba el malo? El teniente Imagínate estarte contra el teniente Así fue agarrante Digo No es un mundo aplicable ¿Por qué? Por el problema de las pistolas Ya saben Es Disney y censura De hecho Disney... Kingdom Hearts está muy censurado Tanto es que cuando le cortas una cabeza a la líder Sale humito No sale sangre No hay sangre en el juego Nadie muere Por eso todo el mundo revive Entonces atardecería una buena apuesta Por ver la parte visual de las estatuas Y el... La parte de descubrimiento Pero... Nunca va a pasar Inclusive a Clayton Tuvieron problemas En Clayton del Kingdom Hearts 1 Que iba con su rifle Pero tuvieron muchos problemas Porque iba con un rifle Imagínense Ni siquiera sale Gastón Pero bueno Estos fueron 5 mundos que a mí particularmente me gustaría ver No toqué ni Pinocho ni el libro de la selva Porque esos eran mundos en desarrollo que al final no se dieron Y puse esta fantasía que es mi película favorita de Disney Entonces... Estoy feliz con los mundos que van a entregar Estoy muy emocionada por el de Pirates del Caribe Soy así... Roman Les recuerdo Mis redes sociales Aquí está el Instagram Aquí está el Facebook Si te gusta Coméntame que mundos Disney Disney por favor Disney No se vayan con La princesa encantada El... El... El canaver de la novia O sea no Disney O sea mundos Disney Tampoco comenzaron con Star Wars Y... Star Wars ni Marvel Porque eso nunca va a pasar That's never gonna happen O quién sabe ¿Sabían que Segmas El Mario de la Estación lleva dos... Lleva dos espadas láser Porque a... Cheyenne Mora le gusta mucho Star Wars Y no es mames En serio Y si, peleas con Segmas Con lucecitas Y es bien mágico Dale a like Suscríbete Y todas esas cosas que me llenan la barra de moral Por favor Adiós Adiós